Nosotros en primer lugar tenemos que agradecer el operativo que ha hecho en conjunto la Policía Federal con la Policía Metropolitana, la gente del SAME, la gente ferroviaria, digamos que ha trabajado, ha trabajado todo el mundo. Estamos dando en cada uno de los hospitales y cada uno de los lugares la atención precisa. Hay gente del Gobierno Nacional en estos lugares, de la Secretaría de Transporte, asistiendo a los familiares de las víctimas. Nosotros necesitamos tener la comprobación de las cámaras, para eso los coches tienen cámaras. Como habrán podido imaginar, recién hace minutos sacaron las películas de los coches porque los coches están incrustados uno con el otro, con lo cual tuvimos esa demora y ese tiempo. Eso lo informaremos a la brevedad, supongo cuando tengamos toda la información chequeada. La información que nosotros tenemos es, de hecho ustedes lo pudieron escuchar todavía, la alarma está funcionando y la barrera da la sensación que de esa manera también funcionaba. Obviamente se está trabajando sobre las filmaciones que hay en el lugar, tanto del Ministerio de la Policía Metropolitana como de los trenes y de TVA que tiene en cada una de las formaciones y en la estación. Y a partir de ahí se va a hacer un análisis, que obviamente ya es un análisis judicial de cómo ocurrieron los hechos. ¿Podría haber existido negligencia del colectivero? Podría haber, esto es más o menos una de las hipótesis, está trabajando el Juzgado Federal 11, esto tiene que ver también con la falta de que existan lugares alternativos de pasar por los distintos lugares donde hay trenes en la capital. Hoy hay pocas obras que se están haciendo en cuanto a lo que es los zapitos, porque hay más de 16 zapitos que fueron parados por amparos judiciales. Hay confirmado varias víctimas fatales, hasta no tener clara la identificación de cada uno para poder hablar con sus familiares, me parece que es apresurado. Lo que se tiene que determinar en este momento es la verdad de los hechos, cómo ocurrieron. Yo creo que con las filmaciones y con las creaciones de los detectivos, en breve el Juzgado va a tener toda la información para poder analizar. De 162 heridos trasladados, hemos utilizado 100 ambulancias acá del parque, conjuntamente con bomberos de Federal, Federal, Metropolitana, Guardia Auxilio, Ofensa Civil y SAME, se han encargado de que todos lleguen a los hospitales, tengan en cuenta que hubo que bajar un helicóptero, es una zona de difícil acceso, se pudo hacer, y por eso el motorman también salvó su vida. En un minuto y medio estuvo en el Santoyani. El más complicado fue el conductor, porque tengan en cuenta que hubo varios vagones que se metieron adentro de otro vagón y el colectivo quedó destrozado sobre el andén.